El Parque de los Príncipes 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 Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Se ve impresionado en el fondo Mason Greenwood Se viene ahora el Olympique Marsella Un regalito para el rival A jugar al fútbol con las manos ahora Pierre-Emil Juvier Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto Akimi Ajraf Ajraf Ojo que trae compañía Gran barrida ahora y saque de manos Marco Asensio Muy inteligente Metiendo el balón al espacio Esta es Una tapada de acción Atento que se viene Impresionante como defiende el arco Esto lo ha preparado Esto tiene potencial Esto es penal Esto es penal Y lo vio bien la refería Es penal Mario Pero no vio por qué la jueza no saca tarjeta Que el penal fue clarísimo No lo vamos a negar Pero A mi me parece muy bien Que la refería No haya sacado la Puede ser muy buena esta acción del penal Gol Bueno señores acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal Porque el arquero se tira antes de tiempo y el jugador que patea aprovecha que le deja todo el arco a su disposición para marcar Vaya del arquero Tendrá fuerza Marsella ahora que mueve la pelota intentando empatarlo Marsella que intenta ahora por la banda Mason Greenwood Es buena esa pelota Ojo que cayó en el rival pero no la tienen fácil para salir Lograron resolver con mucha tranquilidad Esta puede ser buena Que forma de cortarlo Se va a jugar un minuto más en este compromiso Si en el lateral para el Pici Hasta acá llegamos con los primeros 45 minutos en el parte de los príncipes Creo que Lichinha estuvo bien hasta ahora Mario Como lo viste Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Empieza la segunda parte del Paris Saint-Germain Intentará dar todo por ampliar la ventaja Marco Asensio Gran acción para que su equipo se quede con la pelota Amazing Greenwood Ambicioso el pase A ver en qué resulta Se anima y le va a dar ¿Llega a quitarse el pase con la pelota? Ocasión del enfoque ¡Ahí está! ¡Gol! ¡El de Noem lo acaba de empatar al Marsella! La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro el gol Y algunas de ellas hasta terminan en goles Y la pizarra por ahora 1-1 ¡Mesen Greenwood! Buena acción defensiva ¡Ya se le puso! Fue ese balón Tendrá que hacer lo mejor Hay modificación en el PSG Marco Asensio Se queda para fusilar el tiro ¡Gol! Atento que continúe en juego la pelota Ha sido gol en propia puerta Una verdadera lástima ¡Gol! ¡Gol! Tenemos que después de gol No pierda la paciencia ¡Gol! Le queda todavía media hora El compromiso Mason Greenwood Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón ¡Gol! 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 Que balón metieron Y la va a tener Secape que cara de decepción que le ha quedado, una gran oportunidad que se pierde para empatar el partido ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo calentamos la garganta, empezamos a gritar ¡Gol! ¡Dembele! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano por la defensa la verdad que hay que tener el sal de fría, porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol y por ahora el marcador 3 a 1 Murillo ya entramos en el último cuarto de hora de partido la chimbomba con peligro la tiene López Marsella buena posibilidad para una contra ahora Nur Mendes excelente, quitó la pelota atento, que buena pelota ojo con esto, gran resistencia vaya tajarón, mamita querida se viene el cambio en el Paris Saint Germain y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera viene ahí el arquero para sacar el balón busca la pelota pasada cuidado que esto sigue siendo peligroso por eso es el guardameta de este equipo estamos ahí nomás del final del partido seguramente van a querer olvidarlo después de lo que han hecho hoy como visitantes para que este equipo empate Fernando faltando tan poquito tiempo faltaría a lo mejor estirar un poquito más el partido que lo tienen difícil, es verdad pero que lo van a intentar en estos últimos minutos yo estoy seguro la verdad que se ha puesto muy interesante necesitan todo ya hicieron uno todavía les queda tiempo 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más y ahí está, se terminó el partido de ruta del Olympique Marsella este partido se pierde por muy poco ¿por qué? faltó predicción cuando se tenía que decir y ese gol en contra fue que marcó el ánimo del partido las cosas no llegan solas y hoy Humán de Embele hizo todo lo que tuvo a su alcance para cumplir el objetivo de su equipo bueno señor, podemos catalogar la actuación de este jugador como casi muy buena porque su cuenta personal marcó gol tuvo unas cuantas más que el arroz pero el equipo ganó y eso es bueno bueno y eso es bueno